Música Y serás, y serás mi molinera Vente con, vente conmigo al molino Y serás, y serás mi molinera Y serás, y serás mi molinera Y serás, y serás mi molinera Mientras yo, mientras yo pico la piedra Mientras yo, mientras yo pico la piedra Vente con, vente conmigo al molino Música Música